El guión ya está escrito Sí Y ahí me engancha bastante, ¿no? Sí Si se supone que todo lo estás proyectando tú Y está ocurriendo bajo tus deseos inconscientes Entonces, ¿qué sentido tiene el destino? Y que el guión está escrito y que lo sobreinterpretamos Entonces, obviamente, por momentos me viene una luz Pero por momentos se me escapa Sí Claro, porque siempre este curso lo que nos está intentando hacer superar Es el trance de la identificación errónea con una figura del sueño Fíjate que aquí se nos dice ¿Quieres seguir percibiéndote a ti misma, conociéndote a ti misma Como una sombra de pinta superpuesta sobre un mundo moribundo? ¿Me estás diciendo eso? Y es esa sombra que crees ser la que tiene esa duda que tú planteas Pero realmente el curso va dirigido al yo que está soñando este mundo Y que lo está soñando para que contenga todo aquello que desea Para que el mundo refleje la experiencia que desea tener ¿Y entonces el guión? Bien, el guión es un tema que plantea muchísima dificultad Y que realmente cuando lo planteamos a fondo Lo encontramos totalmente paradójico, incomprensible Y desde luego podemos irnos olvidando de la ilusión De que podamos entenderlo con nuestra mente lineal habitual De la ilusión no puede entenderse con nuestra mente ritual directamente Yo muchas veces he puesto el ejemplo del tema del guión en el curso de milagros Como esta práctica que se hace en los monasterios zen, de los koans Que presentan un problema que sencillamente no tiene solución Utilizando la lógica habitual La lógica lineal con la que opera nuestra mente programada Nuestra mente ego Nuestra mente ego funciona según una lógica Causa efecto lineal De forma que todo lo que sucede en un instante Está causando lo que sucede en el instante siguiente Y todo lo que está sucediendo ahora tiene su explicación Y es consecuencia de lo que sucedió previamente Sin embargo cuando estamos hablando del guión Estamos hablando quién escribió el guión No lo escribió este personaje Esta personita que yo creo ser Lo escribió la mente que sueña Una mente que no está ubicada en el espacio ni en el tiempo Y que concibió de una atacada Todas las infinitas posibilidades que tiene la experiencia en la forma Y el otro día en un grupo ponía un ejemplo con el que se entendió muy claramente Y el ejemplo fue este En forma un poco como de cuento Imaginémonos ahora a esa mente soñadora La que ha fabricado el guión, la que lo ha escrito Como una especie de niño que quiere jugar a un juego ¿Sí? Quiere tener una experiencia en un juego Y entonces agarra y dice A ver, yo quiero tener una experiencia en la forma Quiero tener una individualidad Quiero convertirme en una persona En una identidad propia No en unión, sino en separación Una identidad que me define en oposición Y yo quiero tener esa experiencia en el universo Entonces yo voy a concebir el universo de espacio y tiempo Y voy a imaginar que tengo en mi mano Un taco que contiene todos los pensamientos Que pueden ser posibles en la experiencia de espacio-temporal Todos Y ahora, imaginen aquí todo Cuando digo todo, es todo Los universos paralelos Esto que se expresa bellamente en un cuento de Borges Que dice Los jardines que se bifurcan Si yo llego a este punto y tomo este camino ¿Qué ramificación de posibilidades se me abre aquí? Si adopto esta otra, ¿qué otra? Etcétera O sea, todas las posibilidades Que se pueden tener como experiencia en el espacio-tiempo Están en ese taco que la mente soñadora tiene en sus manos Y de pronto La vas a saltar al aire Y todo queda Puesto sobre un tapete enorme, inmenso De manera que el guión está escrito Todas las posibilidades que pueden surgir de la experiencia espacio-temporal Están ahí Diseñadas de una misma atacada De la simultaneidad del tiempo Sin embargo, ahora hay una mente que está Identificándose Por ejemplo, con Maite Y está viviendo una secuencia aparentemente temporal Lineal, que va de pasado a futuro Pero simplemente está escogiendo memorias De las que ella está predeterminando Eso es lo que es sucede Y las está eligiendo en función del estado en el que ella, la mente soñadora, se encuentra Que la mente soñadora, hoy estamos hablando, hoy estamos viendo algo muy potente que hace el curso Y es que nos conecta con lo deliberado de nuestra decisión Nos dice, olvídate de que seas una sombra impotente Olvídate de que seas el soñador Las figuras soñadas en un sueño Eres literalmente el soñador de este sueño Y todas las experiencias que estás teniendo están respondiendo a tus deseos De manera que, en toda esa inmensa variedad de experiencias posibles en el espacio-tiempo Tú estás escogiendo aquellas que vas a tener La mente escoja Y eso es a lo que ahora le llamamos la vida de Maite, por ejemplo ¿La vida? De Maite Ella se llama Maite La vida de Maite consiste en eso En una serie de pensamientos convertidos en imágenes Todo ello memorias Puesto que todo ello ya fue diseñado En un instante simultáneo Y ahora, sencillamente, eso se está secuenciando de forma que parece una historia en el tiempo Pero Maite no lo puede cambiar Maite no puede hacer absolutamente nada Porque Maite es parte del sueño Ese pensamiento contiene a Maite Lo está soñando la mente Y el curso lo que está haciendo Es señalándote a tu identidad verdadera como mente soñadora Para que trasciendas la creencia ilusoria de que eres Maite La que está teniendo la experiencia en relación en el espacio-tiempo ¿Vale? Esa es la clave Y por eso este curso a veces resulta tan críptico Porque va dirigido a una identidad Con la que no operamos habitualmente Cuando yo digo yo, me refiero a Susana Me refiero a persona, individuo Y opero bajo las leyes del mundo Bajo las leyes lineales de causa-efecto Ahora este curso me propone el reto de trascender esa visión limitada Y poder pensar como piensa Dios Poder pensar como el holograma Y más allá de eso Poder trascender incluso el holograma Quizá apuntar Por eso que dice Maite que se escapa Que como personaje no tengo capacidad de elección en la forma Porque sea lo que sea Que sea el siguiente escenario que aparezca en mi vida Va a ser el que va a ser Y sea cual sea la aparente decisión que creo tomar en mi vida Va a ser la que va a ser Porque yo como personaje no decido nada Estoy siendo pensado por la mente Pero como mente Una vez que tomo responsabilidad como mente Y elijo con qué visión quiero ver cada uno de esos escenarios Desde una visión del perdón Desde una visión de utilizar ese escenario Para sanar la creencia De la cual ha surgido El escenario sí puede cambiar Ahí doy un salto cuántico Ahí salto en nivel de pantallita de videojuego Y no necesito repetir determinadas experiencias en bucle Que necesitaba repetir hasta que se produjera ese acto de perdón Luego no hay una predestinación Una predeterminación Como personaje sí Como mente Voy saliendo del inconsciente Y de ahí el escenario cambia No sé cómo No lo controlo Pero cambia Efectivamente Vamos a ponerlo así Porque yo imagino que esto Esto es Esto imagino que tiene la dificultad Que no es nuestra forma de pensar habitual Pero podemos imaginarnos Aquí a este nivel Somos ese niño que tiene el taco en las manos Aquí somos Lo que llamamos en el curso la mente El soñador del sueño Pero aquí no estamos ni en el tiempo Ni en el espacio Aquí es donde hemos concebido Toda la experiencia posible Con todos los pensamientos Convertidos en imágenes Que conforman la totalidad De las posibilidades de experiencia Que se pueden tener ¿Vale? Todas Todas ellas Ahora Yo la mente Decido que voy a jugar a ser Maite Y agarro La simultaneidad posible De imágenes Una secuencia Y digo Coloco a Maite Aquí nace Aquí tiene dos añitos Aquí tiene Aquí le sucede tal cosa Aquí tal Aquí tal Aquí tal Y todo esto está siendo soñado por mí Que deseo tener una experiencia de separación Así decía la lección de hoy Y cuando yo tengo esta experiencia La percibo Y yo recibo el efecto De esta experiencia En forma de sentir De experiencia A mí me resulta muy incuestionable Que esto está sucediendo Porque yo estoy experimentando los efectos Me olvido de que lo estoy soñando Como cuando veo una película Y estoy de pronto viendo una escena de acá Y me veo completamente tenso Pensando que me voy a estrellar con el coche ¿Qué sucede ahí? Que me estoy identificando precisamente Con lo que pasa ahí Me olvido por un instante Que eso no es real Porque si no yo no estaría reaccionando Bueno pues aquí sucede eso Con muchísima fuerza Que me olvido de que estoy soñando mi vida De que me estoy identificando Con un personaje de ficción Que se llama Maite Y me meto en su historia Y me la creo Y me identifico con ella La mente tiene esta capacidad Lo hacemos continuamente Nos identificamos continuamente con cosas De manera que esto llega a ser La totalidad de mi experiencia No tengo registro de nada más He olvidado He perdido el rastro De la totalidad de mí mismo De mi poder como diseñador Me he convertido en un efecto En una sombra En un efecto soñado Por eso Paco decía La mente nos está soñando A mí que me percibo como Susana La mente me está soñando Yo no existo de la forma en que creo Es la mente quien habla a través de mí Yo hoy tengo una pregunta Sí A ver, antes conversando contigo Me decía Esta situación te viene a ti Porque te puede ayudar a crecer Y además es lo que necesitas ahora Y yo puedo entender que la mente Me pone en esta tesitura Pero yo como personaje Juan Carlos No puedo decir Voy a ser yo mismo Voy a decidir por mí Y voy a crecer O también puedo decir Joder, qué miedo me da Porque elija a mi hermano por mí Sí Y entonces en ese sentido El personaje no tiene un poder Un poco de decisión Y de ir por uno y por otro O ir más tarde El personaje tiene cero poder De decisión Y esto cuesta integrarlo Porque esto verdaderamente Contradice todo lo que Nuestros sentidos perciben Todo lo que el mundo enseña Y todo lo que hemos creído hasta ahora Recuerden que se nos decía En la lección de hoy Que nuestras creencias Son sumamente poderosas Y que generan experiencia Que creemos Porque cuando yo creo algo Yo estoy invirtiendo en ello Y yo lo deseo Para mi real Motivo por el cual Yo estoy identificada Con esta historia Esta historia está representando Mi deseo Y como vamos a seguir ahora La lógica Como hablábamos con Maite Decíamos Aquí Maite nació Aquí tenía dos años Aquí se casó Aquí estudió la carrera Aquí tuvo trabajo Estaba escenificando La separación De pronto un día Aquí se produce Un punto de inflexión En la vida de Maite Y Maite dice Tiene que haber otra manera Me voy a comprar Por ejemplo Un curso de milagros Voy a iniciar un camino De autodescubrimiento A partir de aquí Cambio el propósito Y todos los escenarios Soñados por la mente Como Maite Empiezan a operar Para servir al nuevo propósito Que es Perdonar Le hace Desidentificarme De mi creencia De ser un personaje soñado ¿Vale? Pero ¿Qué sucede? Que esto yo lo vivo Y lo experimento también Puesto que mi mente Está hipnotizada Por la linealidad Lo vivo como un proceso Y una secuencia Y hasta que no tengo La capacidad De abstracción Que me permite Solventar el problema Como decía La lección de hoy Y la causa Donde se originó Y ahí arreglarlo Hasta que no tengo Ese poder de presencia Ese poder de abstracción Me voy a ver forzada A practicar El perdón En formas específicas Porque es así Como yo me percibo Fijaos como es esto Realmente Aquí lo que se nos está diciendo Desde el minuto 1 Es Tú no eres Quien crees ser No eres No eres Carolina No Eres la mente Que está soñando Y además Eres una mente Que tiene un contenido De culpabilidad Motivo Por el cual La mayor parte De los escenarios De tus sueños Reflejan culpa No hay castigo No hay castigo Perdona Perdona Para que puedas Gradualmente Ir perdiendo El miedo Y puedas ir Cada vez más Identificándote Retornando A la parte De tu mente Que no ha caído En este juego De culpabilidad Y desde ahí Puedas directamente Retornar Tu identidad real Eso es lo que nos dice El libro En el capítulo 1 En la lección 1 Pero nosotros No lo entendemos Nos resulta chocante Inquietante Esperanzador Pero no lo entendemos Cabalmente ¿Qué sucede? Que cuando yo Vamos a poner Que este píxel De aquí Es el momento En el que yo dije Voy a empezar a estudiar Un curso de milagros Voy a iniciar Un camino de retorno Voy a ver si es verdad Que soy quien soy O si es mentira Y soy otra cosa ¿Qué tengo que hacer? El curso me dice Perdona Puede que ni siquiera Entienda lo que es eso Pero bueno Yo me voy a poner ahí Voy a perdonar Es decir Voy a empezar A pararme En cada uno De mis escenarios A ver si la mirada Con la que he vivido Hasta ahora Puede ser corregida A ver si esa mirada Está errada Y hay una corrección Para ella Eso es perdonar Cada vez que lo consigo Se produce un milagro Que como decía Paco antes Acorta y colapsa el tiempo La necesidad del tiempo Porque el tiempo Hasta este día En el que yo Tuve mi punto de inflexión El tiempo Hasta este día Servía a los propósitos del ego ¿Vale? Este es el día En el que yo dije Voy a iniciar El camino de retorno ¿Vale? Entonces Hasta este día El tiempo estaba Al servicio del ego Me estaba destruyendo Estaba ahí Para probar Que la eternidad No es real Para alejarme De mi origen Para aniquilarme Para producir pérdidas Para deteriorarme Para eso lo llevo Pero a partir de este instante Todo cambia Porque parece que sigo en el tiempo Lo parece Pero no es verdad Ya no estoy en el tiempo El tiempo ahora Está a cargo Del Espíritu Santo Ha cambiado de mano Y ahora el uso Que se hace del tiempo Es extremadamente Menos Porque ¿Qué hace El Espíritu Santo Para el tiempo? Pues lo convierte En Uno tras otro Instantes en secuencia Todo esto es mentira Porque solo hay un instante Pero bueno Como lo creemos así Él concebe Vale Vamos a vivir instantes En secuencia Pero que ya no se están sucediendo Para que se te aniquile Sino para que cada uno de ellos Represente Tu oportunidad De elegir De nuevo De elegir quién eres A partir de ahora Esos escenarios En los que aún creo vivir Ahora pasamos de maestras Juan Carlos Ahora yo soy Juan Carlos Y estoy aquí En este píxel del tiempo En este escenario En relación En el que me sucede Tal cosa Tengo una situación conflictiva En mi vida Y no sé qué decidir No sé por qué opción Decidir Sería tentador Dejar que decidiera A mi hermano Quizá tenga que tomar La decisión yo Etcétera Pero claro Ahora viene esta mujer loca Y me dice Que yo no tomo decisiones Por mi cuenta ¿En qué quedamos? Entonces En este momento No hay alternativa Para ti La sensación Es que hay una decisión Que tomar Y que aparentemente Hay un personaje Llamado Juan Carlos Que va a tomarla Y se toma Y se toma Luego se aplica Una mirada correctora No vivimos por nuestra cuenta Porque no existimos Por nuestra cuenta Sin embargo Seguimos adelante Con nuestras vidas De la forma en que se presentan Y parece que tomamos decisiones En cualquier caso Si yo tomo la decisión De viajar hacia el norte Y yo tengo que ir hacia el sur Mi tren va a dar Una vuelta Completa Y me va a llevar al sur O sea que Yo habría creído Que tomé la decisión De ir al norte ¿Vale? Pero tengo que operar así Me tengo que comprar el billete Y tengo que Seguir El impulso De mi corazón Y de mi deseo Mi deseo es ir al norte Para allá voy a ir Si tengo que llegar Llegaré Si no tengo que llegar No llegaré La decisión Es una lección de perdón El viaje Es una decisión de perdón Si el viaje se trunca Es una decisión de perdón Es una lección de perdón Porque a partir de este bendito Punto de inflexión Cada uno de los escenarios Que se presentan Ante mí Son una lección de perdón Es decir Una renovación de mi oportunidad De decidir de nuevo Una renovación de mi oportunidad De corregir mi percepción Una y otra vez Y somos francamente Torpes Y empecinados Y a veces Necesitamos Muchos píxeles De oportunidades Y afínense Que ya no nos llamo tiempo Para finalmente Llegar al punto En el que resuelvo Y adquiero La capacidad Abstracta Completamente De decir Ya no necesito Perdonar más Voy a aceptar La expiación Ya no necesito Más escenarios Específicos De perdón Estoy lista Para aceptar En la base En el mismo lugar Donde se produjo La separación Resolver ahí Porque ya puede estar ahí O sea Milagros no es otra cosa Que una estrategia Diseñada Para llevar a la mente A conocerse a sí misma Y a renunciar A un sueño de castigo Y de separación No es otra cosa que eso Claro Lo que pasa es que Todo es mente Pero es una mente Fragmentada Por tanto Es una mente Que ha perdido su poder Porque si estamos De acuerdo En lo que nos decía La lección de hoy Que este mundo Es una representación De mis deseos Yo habré de reconocer Que actualmente La mente Yo la mente Estoy en conflicto Porque contengo Por igual Miedo y amor Por tanto Lo que yo sueñe Es decir Lo que yo proyecte Desde esos dos contenidos En conflicto Será igualmente conflictivo Por eso De unificarme Porque cuando me unifico Yo me reconozco Directamente Como la mente Ya no hay conflicto Mente inocente Soñadora Poderosa Y ya ni siquiera Tengo voluntad propia Nunca la tuve Pero soñé que la tenía Y lo creía Sí Es lo que me hace decir Y entonces Yo no tomo decisiones Por mi cuenta Es lo que me hace decir eso Pero llega un punto En el que renuncio a eso Renuncio a esa creencia Ilusoria Y comprendo Que nunca He existido Por mi cuenta Porque la separación Es una idea imposible Entonces ahí Yo me convierto En una Plauta Completamente vacía De mi misma A través de la cual Suena La melodía De Dios Eso es lo que suena Ya no existo Por mi cuenta Ya no tengo Objetivos propios Ya no compito Ya no tengo Una agenda oculta Ya no tengo Nada que obtener Sin embargo No he reconocido La absoluta plenitud De mi vacío Y vivo Dándome Me Gracias por ver el video.